La alegría ahora y por la calle Que nadie me diga Antonio vuelve Que me tenga Antonio vuelve Que me telefonillo Antonio vuelve Pese que me venía Luchita vuelve Ese que me decía Antonio vuelve Ese que me gritaba carajo vuelve Que se fue pa' toda la vida Antonio vuelve, Antonio vuelve Y el que me ponió ha sido precioso Tanto tiempo que Antonio vuelve a su casa No quiero creer un debate Pero a la de eso no le pasa Que te déjelo en un grande marcado Que a lo cobarde lo muere valiente Al rey lo convierte en bufón Y la justicia la canta la gente La luna se debe a querer Y te acercaba, ay, 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 en el corazón Abre la puerta de tierra, ya ves ¡Abre el camarero! ¡Abre el camarero! ¡Abre el camarero! ¡Abre el camarero! Baja ¡Vamos con Ruth! ¡Gracias! 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 Cádiz tiene un problema con la vivienda Cádiz va a pura tienda, va a pura tienda Cádiz busca el bici, buchi, bichito Cádiz de sitio, esta botito Cádiz es coche en la comienda Y aunque es un nuevo milenio Y aunque es un rádiz más mejor, yo estoy abierto La duda me ha salido Que puente segundo, cualquiera Había que hacer una segunda planta El rey va a un gran camaleón La loco grande lo mueve valiente Al rey lo convierte el bufón Y la justicia la canta la gente La ruta se deja querer Y que me roba, ay, 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 el corazón Abre la puerta, se tiene rosa, ve Abre la puerta, se teme rosa, ve Abre la puerta, se necesita rosa Abre la puerta